Ganamos la copa, por fin la copa del mundial Ese fue mi sueño desde chico, y por fin lo conseguí Todo el año ganamos los partidos, porque yo y mis compas somos muy pros Y en el partido nos esforzamos mucho Y en la final se pone muy difícil la cosa, ya que los adversarios somos libros Pero no nos importa, porque yo y mis compas somos muy pros Y terminamos ganando el mundial Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!